al ex-ministro Jaime Mañalich, y también he dicho varias veces que valoro y apoyo su gestión. Sin embargo, con respecto a la pregunta que usted me hace, y lo dije el otro día con respecto a otra afirmación del ex-ministro, creo que es él el que tiene que responder a esta pregunta. Inicialmente, yo tuve también la impresión de que si fracasó el movimiento del 18 de octubre en contra del presidente, hay algunas personas que quisieron trasladar o traslapar este movimiento y utilizar el coronavirus, cosa que no me parece adecuada como autoridad sanitaria. Yo solo puedo hablar como autoridad sanitaria, creo que Mañalich lo hizo bien, pero la interpretación que hace el ex-ministro Mañalich es política. Nosotros estamos respondiendo aquí a un punto de prensa que es sanitario, por lo tanto, le pediría a él que cuando corresponda dé respuesta a su pregunta, que sin lugar a dudas es interesante. Muchas gracias. Y con respecto a eso, ministro, claro, con respecto al manejo de la pandemia que realizó el ex-ministro Mañalich, lo que dice la fiscalía es que se aplicó un sistema de recolección de datos sui generis, que era improvisado, que la información estaba incompleta. Este proceder, dice un informe de la fiscalía, puede haber influido gravemente en la toma de decisiones destinadas a salvaguardar la vida de los chilenos. Tras este informe, ¿usted sigue defendiendo la gestión del ex-ministro Mañalich? Usted sabe que, como autoridad sanitaria, en primera instancia, nosotros retuvimos los correos pedidos por el fiscal, pero lo he dicho, lo dije ayer o antes de ayer, nosotros vamos a colaborar con la justicia. Si la Corte Suprema de Justicia, a la cual obviamente se acudió como corresponde, dictamina que entreguemos información que originalmente no se entregó, esa información será entregada. Jamás dejaremos de colaborar con la justicia cuando las solicitudes son bien hechas, son correctamente hechas a llegar al ministerio, y obviamente que nuestro ánimo es el de colaborar y jamás ocultar información, menos aún pensar que hubo ocultamiento de cifras, eso no lo acepto. Yo defiendo a mis funcionarios porque los que elaboran las cifras son los funcionarios del Ministerio de Salud. Por lo tanto, creo que hay que esperar lo que diga la Corte Suprema, a quien respeto profundamente y en ese caso daremos respuesta a los requerimientos de ese Tribunal Superior. Muchas gracias.